No puedo recordar lo que me decías Pero estabas ahí con tus veinte otra vez Me pasaste a buscar, oí la melodía De la vieja bocina del general Nos trepamos al tren de nuestra inocencia Con el viento en la cara de la juventud Avivaste el fogón, bebimos las estrellas Fiestejando fugaces hasta el amanecer Hablamos toda la noche Sobre ser jóvenes por siempre Decías que volverías alguna vez Escapándole al sol Subimos por el río Me prestaste tu abrigo Cuando me dormí Te reíste de mí Cuando pasaron listas No hay nadie que se resista Al generalismo Y en la ruta sentí No hay nada imposible Seremos invencibles Si movemos los pies Te pusiste a bailar Llovieron las botellas Y que le hablaste a ella A correr otra vez Hablamos toda la noche Sobre ser jóvenes por siempre Decías que volverías alguna vez Sentados dentro de tu coche Ririéndonos de la muerte Decías que volverías Alguna vez Alguna vez No puedo recordar Lo que me decías Pero estabas ahí Con tus veinte otra vez Tenías un viaje entre manos Tenías un sueño sin dueños Tenías las llaves Del general Tenías un sueño sin dueños 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!